El gobierno recuerda a la ciudadanía las medidas sanitarias cooperan en los cantones con alerta naranja durante la fase de cierre que se extenderá hasta el próximo 21 de agosto. En cantones en amarillo se continuará funcionando con normalidad. La restricción vehicular de lunes a viernes de 5 de la mañana a 9 de la noche, sábado y domingo de 5 de la mañana a 7 de la noche. Alerta amarilla. Durante todo el mes aplica la distribución de placas ordinarias. Salvo lista de excepciones no circulan lunes 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8, viernes 9 y 0, sábado 0, 2, 4, 6 y 8, que son las pares, y domingo 1, 3, 5, 7 y 9, que son las impares. En el caso de alerta naranja, la circulación por placas se restringe a un día entre semana y un día en fin de semana, salvo la lista de excepciones. Por ende, las placas autorizadas para circular son lunes 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8, viernes 9 y 0, sábado 1, 3, 5, 7 y 9 impares, domingo 0, 2, 4, 6 y 8 pares. Se mantiene la restricción vehicular diferenciada por zona fronteriza desde las 5 de la mañana a 5 de la tarde. En el caso de la regulación de establecimientos, en alerta naranja podrán operar restaurantes. Los comercios con patente de bar y restaurante solo se les permitirá la operación del área restaurante con expendido de bebidas alcohólicas, sodas y cafeterías, plazas de comidas, tiendas en general, tiendas por departamento, salones de belleza, barberías y estéticas con programación de citas y los supermercados pueden habilitar la venta de todos sus productos con aforo del 50%. Dichas reglas se mantienen hasta el viernes 21 de agosto en fase de cierre en cantones de alerta naranja. Alerta amarilla. Los establecimientos con permiso sanitario y funcionamiento podrán operar como lo han venido haciendo. El detalle, las alertas, medidas y restricciones implementadas en cada cantón del país se pueden verificar en el sitio web presidencia.go.cr. Slash alertas.